Mi primera exposición colectiva fue en Madrid en el año 2017, la primera individual en Córdoba en 2018. Pero yo llevo entrenando mi ojo fotográfico desde muchos años atrás. En esos años es cuando decido someter mi trabajo a la crítica de los demás, cuando decido pasar mis obras por la piedra del toque. Pero desde muchos años antes entreno mi ojo fotográfico de dos maneras. Una es disparando muchas fotos, lo cual es esperable, y la otra que sorprende a algunos fotógrafos y pintores es viendo mucha fotografía y mucha pintura. Algunas personas se sorprenden con mis numerosas visitas a museos y exposiciones de pinturas, pero yo lo considero como una parte más, muy importante, de ese entrenamiento. Tengo una cámara obsoleta, pero es la mejor cámara del mundo. Ella y yo formamos un ente coordinado. Yo no disparo mirando con el ojo por el ocular. Disparo con la cámara en el pecho y sé cuando ella está viendo lo que yo. Es un ejercicio de paciencia y al mismo tiempo de atrevimiento, porque yo no suelo disparar a más de tres metros de lo retratado. Me interesan las calles porque ahí están las personas, porque ahí está la vida. Por eso, durante el confinamiento decidí no hacer fotos, porque no me interesa fotografiar calles desiertas. Huyo del feísmo y de que una fotografía mía pueda causar dolor a una o varias personas, pero muestro la dureza como me la encuentro. Fotografío las calles porque ahí está todo. Cuando salgo a fotografiar es porque lo he decidido previamente y yo voy motivado y en modo fotográfico. El ojo es capaz de anticiparse a lo que va a ocurrir cuando está observando a una pareja o a una persona. Lo prevé. Y así puedo en segundo buscar el mejor encuadre y la perspectiva más adecuada. Yo fotografío las calles y con ellas su gente busco imágenes que transmitan una emoción a quien vea esa fotografía. Porque en las calles está todo. El odio y el amor. La solidaridad y el desprecio. La amistad y la soledad. Todo. Yo me muevo por las calles como una especie de notario. Mis actas notariales son mi fotografía. Y para conseguirlo, tengo que ser casi invisible. Mi presencia no puede modificar el objeto al retratar. He de realizar mi trabajo con naturalidad y con sinceridad. Las calles y plazas en las que yo trabajo son lugares de trueque, de intercambio, de palabras, deseos, recuerdos y mercancías. Me interesa plasmar en mi fotografía las relaciones humanas que intercambian sentimientos y a veces sexo. Conocer las calles significa conocer a su gente y en definitiva el propio autoconocimiento. Para mí, retratar es dar amor. Cuando yo fotografío, me estoy dando, me estoy entregando. Es igual que cuando cocino o cuando divulgo ciencia. Yo me entrego. Yo doy amor.